¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quitaron ese problema de que... No sé si te acuerdas del problemilla ese que había de... El problemilla ese que... El problemilla ese que había de cuando... El problema ese que había de cuando cargabas... Se podía seguir disparando, no sé si lo recuerden... Este, pues ya lo quitaron, ya lo cambiaron... Ya no puedes disparar y cargar al mismo tiempo... Esto era una mamada, la neta... Veías al pinche mono corriendo y cargando... Y te mataba... No mames, ¿verdad? Si te quedas como que... Con cara de guad... Pero bueno... A ver si me está disparando y ni siquiera se ve... Médico, médico... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si lo puedo matar Está tratando de Ay no mames Y pues hicieron un chingo de ustedes A las armas, a todas, todas las armas Fueron actualizadas, chavos, no sé Para los que ya juegan, ay pues de su puta madre Para los que ya juegan este juego Ya han de saber que las actualizaciones Estuvieron muy chingonas Que hubo unas actualizaciones De todo Perroncísimas, donde todas las armas están Pues le agregaron a todo Fueron daños de saludas Rango de ajuste Bueno lo vamos a hacer más o menos A la UMP se le ha aumentado el daño de acerca De la UMP Pero se le redujo el daño sobre el rango Ok, entonces sobre el rango Más pueden saber Van dentro Pendejo Ay no mames Wey Ase puto sniper Te lo voy a cambiar el perro Te lo voy a matar Como puede ser No sabes si no lo voy a matar No sabes si no lo voy a matar Los shooters a veces me sacan coraje Que no mames Uno a veces trata de matarlos Wey Y nomas no les puedes matar Wey A ver A ver Estamos Bueno Fue un chingo de updates Ya no voy a seguir hablando de updates Voy a hablar del juego ahora Vamos a entrar A MPUTIZA Para donde le vamos a entrar Quítate Quítate la larga Puto Déjame correr Un sniper por allá Como pueden ver Para estos perros Puta madre Puta madre Compa 5-9 Pero bueno Pues este la neta Es un pinche juegazo Yo sé que lo extrañaban Cabrones La neta yo también lo extrañaba Tenía muchísimos Que no juegan Y por cierto También para el Playstation 3 Ya los que tienen el Playstation 3 Pues ya pueden Por cierto No nomas Playstation 3 Para los que tienen también Este Sácala Puta madre Este pinche equipo De mierda que tengo Güey La neta Es un pinche equipo Oche El equipo Le eche la culpa al equipo Pero si es un equipo de mierda Pero bueno Los que tienen Playstation 3 Y tienen premium También ya saben Que ya pueden Este Ya saben Que ya pueden Ya saben Equipo Más para el Playstation 3 No sé si Debe ser Para otras más Puta madre Ve Ve no mames ¿Dónde están Estos hijos De su puta perra Madre Oh no mames Este es un bug A huevo Lo vieron pegado En las escaleras Y me mató No lo pude matar Chinga Madre ¿Vieron ese bug? Yo lo vi pegado A la pared Yo lo vi pegado A la pared Y yo pienso Que ese bug Lo tiene que volver A arreglar Pero bueno Es lo importante Yo tengo Tres premiums Si voy a traerles Unos gameplays Del armor El kill Cuando salga Tendría pensado Traerles algunos De WTF F*** 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 Ahí están, ahí están los putos. No más cuestión de que salgan los culeros. ¿Qué fue el puto? ¿Ya lo vieron? ¿Cómo le hago campear? El culero. ¡Hijo de puta! Me alcancé a pegar al perro. Me alcancé a pegar a la puta cabecita de mierda. Lo voy a ir a sacar de ahí a la verga. ¿Por qué me estoy pegando a la verga, guacha? Lo primero es matar a este tipo de pico de los naios. El del ecutero. El del perro. Está muerto el puto. Bien muerto. ¡Hijo de puta madre! ¿Qué cabrón? ¿Lo vieron? Aquí vamos. Ya no entiendo dónde pulizan los putos. Estamos jugando en los güeyes. Está bien sabristo, ahora sí. Vamos a entrar para acá. Hijo de puta madre. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Pero bueno. Vamos a entrar. Vamos a entrar en el putizón para matar a sus pendemas. Estuve nomás se les duerme, todos no quieren entrar. Salgan salida a la verga. jajaja, vieron ese puto quería venir por mi, pero ahí esta cabrones ahora si que soy bien malo, pero nada es que en este tipo de juego no puedes jugar wey, la neta no se que estemos jugando aqui, pero no me gusta no hay objetivo, no hay nada, creo que es un team deadmatch, no es que me equivoco es lo que parece pues es lo que parece esta madre team deadmatch están escondidos, te digo, no se puede jugar esta putada, pero bueno no me importa, lo que importa es que se le diviertan cabrones, eso es lo importante que vamos a divertirnos un ratito vamos a ver si podemos pasar para allá vamos a tener que ir a dar la vuelta completa eso vamos a ver culo puto campero este pinche tipo de juego que cae no, se están campeando los perros, a ver que Por su puta madre Que putada Como me putas Me pegó el wey tan rápido Bueno es lo que pasa Pero no vamos a ser coraje Vamos a seguir jugando la verga Queda mucho coraje Pero quien le importa A quien le importa Lo que yo haga Vamos a jugar Vámonos a jugar a la verga Que de eso se trata Jugar y divertirse Puta Están arriba wey Están arriba Te digo Es la de por Los pelos de miel A la No más 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 Que pelo con eso de ahí. ¡Vamos allá de campo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No más! ¡Shh! ¡Equilo está mal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchas camperos! ¡No mames! A ver si se pone aburrido este juego cuando están descampeando, no me voy a salir de la verga Voy a ir a otro pinche Mercedes con más acción ¡Nera! ¡Nera! Es un puto campero con su sniper No puede salir de ahí ¿Tú crees que está bien, güey? No mames, está aburrido así, güey Me hacen aburrido a la verga, güey Aburridísimo Ahí, ¿ve? Parece que metió un pendejo por acá Ah, cabrón, me mató desde abajo, güey Vamos a ver, ¿quién está? ¿Dónde está? ¿Vieron? ¿Qué pasa? ¿Qué culero? Sal pues, mierda Yo mato al truco Cómete esa, puto Uh, yeah ¿Qué tipo ahí? ¿Qué tal, mother fucker camper? ¿Quiere poner con su pendejo? ¿Sabes, güey? Ay, ay, qué es estos fucking bullets No saben perder, güey, la neta Pinche gente es cúpida, güey No saben jugar, no saben perder Puro puto campero, güey, mierda No más Un ratito más Y se termina aportado este gameplay, malapakas Aquí estaba, por aquí estaba el pinche Jeje, ahí está el güey ahí Watch en él, lo mato Watch en él Ahora sí me mató el perro No, 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 no Puro, estase quieto Estate quieto, estate quieto Estate quieto Y vas a estar Dale, compa Sal Ay, no mames Qué gay Qué gay, güey O sea, güey, no mames, güey Me volví a agarrar el puto allí, güey no mames se murio un perro no mames, se murio un perro yo le puto, comete esa perro esta ero puto, esta el otro pendejo ah ya lo vi hay pues mierda ¿Qué tal pues mierda? ¿Dónde estás? Vamos a buscar lo único que se sube. Fíjate que ni sale güey, ni sale güey, fíjate. Fíjate, guacha. Guacha de esa, guacha de esa. Guacha de esa güey. Sale el puto. Uli ya, uli ya. ¿Viste güey? ¿Viste? No sale el puto, apenas se sobra la puta cabecita. Y ya. Vamos a, vamos a salir. Vamos a salir más. No sale el culero, no sale. Vamos a salir más. Nos da, vamos a la regla. La puta atrás Ay Es hijo de su puta madre Putos camperos güey Está bueno Esto fue todo por hoy Mis chavos A la verga Ya están muy enfadados Porque son mi campero Si Hasta la vista Bitches Bye Chau 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 Chau